Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, vamos a estar hablando del partido que acaba de terminar entre el Real Madrid y el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu con un resultado bastante escandaloso de 4-0, menos mal que las goleadas en primera división ya no se podían ver porque ahora todos los equipos te vienen a buscar arriba y porque los equipos están muy bien trabajados y muy bien preparados y por lo tanto tienes que intentar ganar por 1-0 o 2-1 por la mínima porque no se puede ya meter 4 goles en tu estadio contra alguien, eso no es posible no es posible porque el fútbol español ha mejorado tanto que ahora no puedes y hoy la prueba lo acabamos de ver, el Real Madrid le ha metido 4 al Celta esto es imposible, el universo ahora mismo está colapsando por este tema porque no se acaba de entender cómo es posible que veamos 4 goles cuando Xavi Hernández, nuestro entrenador, nos había dicho que esto ya no era de esperar que esto no se podía producir por un tema de cómo se está estructurando la competición así que dicho esto vamos a estar analizando un poquito no solo el partido de ahora del Real Madrid sino un poquito todo lo que sería la jornada porque la jornada ha tenido momentos interesantes por un momento ayer cuando el Barça gana y había perdido el Atlético de Madrid me puse contento, bueno ayer no, antes de ayer, ayer perdió el Atlético porque había un Atlético muy flojo que perdió fácil contra el Cádiz, entre comillas y que se alejaba un poquito de esa tercera posición que ostenta el Barça y por lo tanto esto es bueno para la Champions hoy esperaba que el Athletic Club por lo menos empatara y entonces tuviéramos ya un pequeño colchón bastante interesante para los partidos que nos vienen contra el propio Atlético contra el Girona y el Real Madrid que van a ser partidos muy complicados y donde fácilmente igual que podemos ganar 9 puntos los podemos perder nos podemos quedar entre medio, ganar 4, ganar 6, ganar 3 veremos a ver qué hace el Barça en 3 partidos de esa magnitud y por lo que está en juego porque recordar que lo que estará en juego es entrar en Champions contra equipos que están luchando también por esas plazas Champions y con un quinto equipo que es el Athletic Club de Bilbao que también parece que en esa plaza, esa por lo menos cuarta plaza quedaría derecho a entrar en la Champions el año que viene bueno, el partido del Real Madrid, mirad el 1-0 en la primera parte, gol de Vinicius un Vinicius que otra vez ha tenido sus más y sus menos ya sabemos que es un tonto del culo, no hay problema eso ya viene de fábrica, el chaval esto es incambiable un Vinicius que evidentemente es muy bueno esto ya lo hemos dicho siempre, es un jugadorazo pero que es tan retrasado que da una rabia que flipas o sea, es que le quieren mucho en el Real Madrid pero el resto del mundo lo va a detestar o sea, es un tío que va a ser detestado por cualquier afición porque amigos no hacen ningún lado porque él antepone ser un gilipollas a ser un buen futbolista él decide, es una decisión del propio Vinicius tú lo pones en la balanza y dices yo puedo seguir demostrando que soy un gran jugador y que la gente vea esas virtudes o puedo mostrar que soy un puto energúmeno y que la gente vea esas virtudes también como energúmeno bueno, pues parece que Vinicius quiere ser más famoso por ser energúmeno que por ser buen futbolista es una cosa que yo no lo haya visto en la vida porque si eres un mediocre he visto a muchos jugadores mediocres querer ganarse a la afición a base de palos, a base de marrullerías y tal y cual pero un jugador de esta categoría la verdad que no lo había visto en la vida bueno, dicho esto nuevamente, el Madrid que ha metido dos goles un poquito de suerte pero no es creo que no es excusa decir que el Madrid ha goleado por suerte porque si bien ha habido dos goles en propia puerta creo que el Madrid ha tenido varias y ha habido un momento que Gaita se llama Gaita ha parado varias jugadas importantes es verdad que el Celta ha podido empatar al final de la primera parte y que ha tenido alguna ocasión y también es verdad que al final los últimos 20 minutos 15 minutos con la llegada del segundo gol se ha desmoronado por completo y ya se ha dado al carajo ya era imposible han aguantado bien incluso había la esperanza yo tenía la esperanza de bueno, igual en la segunda parte igual el Celta consigue aguantar y quién sabe si en un chispazo conseguimos que empate a uno y sería un buen resultado para el Barça pero no, no, es que hasta Arda Guller Arda Guller se ha estrenado como goleador del Real Madrid en el partido de hoy en un pase filtrado de Ceballos se regatea al portero casi sin ángulo ha metido gol bueno, un buen gol de Arda Guller en un Madrid que diría que bueno ha terminado no diría que del todo maquillando porque sí que tengo la sensación de maquillaje de resultado pero también tengo la sensación de que era cuestión de sobre todo de tiempo que si el Madrid metía el segundo al Celta le iba a caer una pequeña goleada o una goleada como queréis llamarle por lo tanto no hay no hay mucha historia bueno, las jornadas como digo la jornada no le ha ido del todo mal al Barça sí que las lecciones que hay que aprender de hoy la lectura en clave blaugrana es la siguiente una que el Girona tiene una estructura de juego porque vi la segunda parte no vi la primera del Girona ayer vi solo la segunda y lo que vi del Girona es de equipo grande o sea, vi un equipo muy bien coordinado le anularon un gol que para mí era legal no le pitaron un gol a Sabiño que se podía haber pitado perfectamente metió luego el segundo gol bueno, hizo un en lugar de encerrarse a defender el resultado el Girona buscó y buscó y buscó como un equipo grande o sea, un equipo ambicioso que quería meter más goles para asegurar el partido y al final tuvo el premio del segundo con una jugada de toques del primer pase cambiando desde un lado basculando al otro con un taconcito de Aleix con una entrada de Sabiño y una financiación buenísima que pensé mira qué equilibrado está el Girona como conjunto porque la sensación que me dio el Girona es de equilibrio el Madrid lo que me da sensación es de solvencia veo un equipo solvente un equipo que contra equipos pequeños como el Celta por llamarles para distinguirlos de los que tienen alto presupuesto con los que tienen un presupuesto más bajo veo a un Madrid más solvente que el Barça por ejemplo le veo bueno, la clasificación ahora por sí misma está a 8 puntos y es mal solvente y creo que quedan 10 partidos 30 puntos bueno, está muy difícil ganar esta liga ya no yo creo que no hay no hay que ilusionarse mucho con la idea de remontar lo que hay que ilusionarse y mantenerse despierto es por la segunda posición creo que la segunda posición el Barça la tiene que asaltar es la responsabilidad de este equipo sacarle esta segunda plaza al Girona y competir como yo le vi competir al Girona es decir, en bloque con trabajo grupal el Girona es un equipo solidario un equipo bien conjuntado más conjuntado que el Real Madrid ya te lo digo el Real Madrid es un equipo muy sencillote muy solvente que no está para mí para muchas filigranas pero que tiene ocasiones que ejecuta y tiene ocasiones más de lo que genera el Barça porque genera ocasiones bastante más claras donde el portero rival realmente ha habido un momento que hoy el portero del Celta parecía que iba a salir a hombros del estadio en cambio el Barça por ejemplo el otro día el portero del que no sé ni contra quién jugábamos el otro día en casa contra el Mallorca el portero del Mallorca tampoco hizo tantas paradas tampoco es que el Barça le inquietara tanto o lo fuera a convertir en el portero del partido pero sin embargo hoy al portero del Celta casi casi que si llega si llega a crear el partido 0-0 le dan el MVP al portero del Celta todo y que también es verdad que el portero del Celta bueno ha tenido dos errores no diré bueno el primer gol no porque le rebotan la espalda y tal el tercer gol quizás un error más tonto de no bloquear el balón y provocar un gol en propia puerta porque rebota en el rival en el compañero perdón pero yo veo al Real Madrid un equipo con solvencia no le veo brillante la estrategia del Madrid es Vinicius en ataque o sea prácticamente es dársela a Vinicius y algún chispazo de Rodrigo y poco más y sin Bellingham es verdad que también pierden un poquito de fuelle pero en principio bueno es un equipo solvente yo no lo puedo definir de otra manera que no decir solvencia me da una rabia que te cagas porque lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo si el Barça fuera un equipo con cara y ojos si el Barça ya hubiese cogido después de tres años con el mismo entrenador automatismos trabajo grupal estar cohesionados un poco lo que le vemos al Girona si el Barça con la plantilla que tiene tuviera la cohesión grupal y el trabajo en conjunto que tiene el Girona el Barça estaría compitiendo por esta liga porque es que el Madrid no es tan fiero es que el Madrid no es tan potente tiene buenos jugadores pero tampoco es un equipo que digas oh como me maravilla verle jugar a mí me maravilló ver ayer al Girona otra vez me maravilló por detalles grupales por cómo trabaja el equipo como si fueran una sola entidad el Madrid tira más de calidad por línea no tanto por calidad grupal total es un equipo solvente yo el Real Madrid lo veo un equipo solvente que ya me conformaría con que el Barça fuera un equipo solvente la verdad bueno señores nada que era era obvio que el Madrid ya no iba a pinchar venía de empatar tres partidos de cinco bueno no lo hemos sabido aprovechar no hemos conseguido recortarle más puntos podríamos estar perfectamente con dos puntos más si hubiésemos tenido ambición en San Mamés y estar a seis que esto mantendría todavía un rayo de esperanza una chispita porque cualquier empate del Madrid y ganando en el Bernabéu dinamitabas la liga por los aires y encima además seguramente te garantizabas la segunda posición pero no no hemos tenido ambición a pesar de que Ter Stegen insista en que sí sí cuánta ambición no no hay ambición y este Barça está justito señores el viernes ganamos por dos chispazos bueno un chispazo de la Mink fueron dos uno que fue el larguero y el otro que fue gol y poquito más porque es que ni siquiera metimos nuestro penalti o sea que al final un penalti que para mí pues fue un penalti pillado un poquito con pinzas ya sé que hay debate con este tema pero a mí a mí hay cosas que las pienso yo siempre pienso y si esto fuera al revés si este penalti se lo pitan al Mallorca ¿qué pensaría yo? pues diría pues que es un roce mínimo y que no podemos estar pitando penaltis por roce porque en el fútbol hay contacto es verdad que a esa velocidad puedes juzgar que quizá pero bueno para mí fue un penaltito para Benham no por ejemplo para Benham es un penalti clarísimo por lo tanto creo que hay cierto debate por lo menos hay debate bueno señores es igual en cualquier caso a tomar por el culo la jornada no ha ido del todo mal porque repito el hecho de que pierda el Atlético de Madrid no se ha ido muy bien para sacarle seis puntos de ventaja es un colchón interesante que hay que intentar mantener para mantener por lo menos la tercera plaza pero repito el Barça ahora mismo tiene la obligación de asaltar la segunda posición y eso implica no fallar y cuando vayamos a Montilivi ganarles ya está o sea ganarles el puto partido y ya superarles en la clasificación y ya no dejar la segunda plaza bajo ningún concepto es la responsabilidad que tiene el Barça señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino en el Spade Cooler superar el Barça con su hermana chao suscríbete yo soy un spider y soy fuller